Se largó la inscripción online a través de una página web del municipio que es www.treleu.gov.ar Ahí aparecen todos los anexos, los cita anexos que corresponden a coordinación de educación. Con todas las expectativas, esperando todas las inscripciones con las vacantes que tenemos a cubrir. Los horarios van a ser de 9 de la mañana a 13, 14 horas porque vamos a esperar que las familias, por ahí, las que están trabajando lleguen a sus hogares como para poder darle ese tiempito y poder inscribir a sus niñas y a sus niñas. Las edades están comprendidas de 45 días a 2 años. Sala de lactantes de 45 días corresponde a un año. Sala de deambuladores de un año y de dos años. Y en los diferentes anexos hay algunas vacantes más, algunas menadoras. En Arcoiris, por ejemplo, tenemos 15 vacantes de sala de 2 años. Después tenemos 8 en lactarios. Y eso va en los diferentes jardines, diferentes vacantes. En Jardín Evita estamos teniendo también vacantes, así que estamos esperando ansiosas con todas nuestras expectativas para los nuevos ingresos. Todos queremos volver porque me parece que la rutina es lo que nos acomoda la vida a todos, en tanto, y más a ellos que son tan chiquitos, esa rutina de ir al jardín, después el almuerzo, de tener sus actividades. Ojalá que se vuelva, va a ser lo más sano para todos, pero bueno, esto siempre digo, siempre que las condiciones estén dadas y que realmente el municipio y Olga aprueben la decisión. Bueno, siguen siendo 7, ¿no? Los anexos. Los anexos, sí, siguen siendo 7. Y hay un, entre ellos, tal vez Partino, que está, sí, para las familias que estudian o que trabajan en horario más tarde, que funciona de 5 a 9 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!